Enhorabuena, aquí está, la etapa promo más esperada por todos. Y no olviden nunca, hagan el bien, y no miren a quien. Dios bendiga, a todos y cada uno de estos canales promocionados aquí, solo aquí, en temas universales. Tu canal infinito. Nuestro canal tiene la energía y el poder positivo para levantar todos sus canales como rocas fuertes y robustas, y lanzarlos hacia adelante, hasta el éxito. 9. 8, 7, 6, 5. 4. 3. 2, 1. 4. 4. 5. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nota importante. Nuestro canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.